No te rindas porque, yo en la curva siempre animaré. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a ganar este partido! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a ganar este partido! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 La noche continúa con los sexy! Pero antes de que venguen los sexy quiero pedirles un O.E. ¡Fuerza a la Cor! ¡O yke! ¡No, no, no! Muy mejor, eh! ¡Fuerza a la Cor! ¡O yke! ¡Joder, que no se oye! ¡Fuerza a la Cor! ¡O yke! ¡Gracias! 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 ¡Abajo! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buenas noches! ¡Votamos! Gracias por ver el video.